Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que les tenía pendiente hace mucho tiempo grabar. Estudiar en la universidad italiana. Me preguntaron mucho al respecto, muchos ya saben que yo estudié y me recibí en la UNLAM en Argentina. Por lo que para hacer este vídeo tuve que investigar y meterme muchísimo en tema, ya que no tengo una experiencia en primera persona o una experiencia propia. Mi nombre es Abril, para los que no me conocen, y vamos con esa intro. Lo primero que les voy a contar es cómo es la estructura, que eso lo estudié en el curso que yo hice de italiano, donde también te contaban un poquito sobre la educación cívica. Básicamente hay tres niveles de estudios acá en la universidad italiana. La primera es la laurea trinale, que básicamente es la licenciatura en Argentina. Es el primer nivel de educación universitaria italiana. Y generalmente dura tres años, por eso se llama laurea trinale. A este nivel le sigue la laurea magistrale, que nosotros la conocemos como una maestría, un máster. Son los estudios más específicos, más avanzados de una disciplina en particular. Y generalmente dura dos años. Y por último tenemos el nivel más alto, que es el doctorato di ricerca, que básicamente es el doctorado para nosotros en Argentina. Generalmente dura tres años y es un nivel que se centra más en la parte investigativa. Es un nivel obviamente superior. Y el último nivel de la cadena educativa. ¿Cómo es la admisión del sistema educativo? Obviamente tenés que haber finalizado tus estudios secundarios. Y en algunos casos tenés un examen de ingreso por ahí para las áreas de medicina, de ingeniería. Obviamente varía en cada caso, pero depende mucho el tipo de escuela que hayas hecho en la secundaria. Podés también llegar a encontrar algún examen de ingreso. Después hay dos tipos de universidades, así como lo hay en Argentina. Tenemos por un lado la universidad pública, que son financiadas principalmente por el Estado. Lo que las tasas de matrícula son bastante bajas respecto al resto de Europa. A este tipo de universidad vos podés acceder por rendimiento académico. O también, como les comenté antes, por algún examen de ingreso en específico. Lo bueno es que la universidad pública italiana es accesible, por lo que no solo van italianos, sino que también pueden ir extranjeros a estudiar. Y la realidad es que la calidad de la universidad pública es muy buena en cuanto al nivel que hay acá en Europa. Hay muchas instituciones que son viejísimas y que tienen muchísimos años de trayectoria. Como por ejemplo la Universidad de Bolonia, que se fundó en el 1088. O sea, imagínense hace cuántos años que funciona esa institución. Que de hecho es la más antigua del mundo occidental. Y por otro lado también tenemos la universidad privada, que se financia a través de la matrícula que pagan obviamente los estudiantes y alguna que otra fuente privada que la sostenga. Obviamente que los procesos de admisión en este sentido son un poco más fáciles, más flexibles, pero también son más competitivos y mucho más costosos. En cuanto a la calidad, también tiene muy buena reputación la universidad privada, tanto nacional como internacionalmente. Por ejemplo, la Universidad Bocconi, que está en Milán, y la Universidad Luis, que está en Roma, por ejemplo. Podemos hablar de costos de las diferentes universidades, pero obviamente va a depender mucho según cada universidad y el programa que vos vayas a estudiar. Pero básicamente los costos en Universidad Pública anuales varían entre los 900 y los 4.000 euros. Obviamente que según el ingreso de cada estudiante puede recibir subsidios o exenciones. Y después si te asombró el costo de la Universidad Pública, la privada, puede llegar a superar los 10.000 euros anuales. Pero ya les digo, esto varía muchísimo según cada universidad, el programa que estudies y tus ingresos. En realidad que en Italia, así como hay italianos, también hay mucha variedad de extranjeros de todas partes del mundo. Por lo que podés encontrar en diferentes universidades programas que estén en inglés, obviamente para atraer a los estudiantes internacionales. Y también las universidades suelen incentivar y ayudar muchísimo en los procesos de visado y de los diferentes permisos que un estudiante pueda llegar a necesitar para venir acá a Italia a estudiar. Después existe también un soporte financiero con diferentes tipos de becas o ayudas. Esto es tanto para los italianos como para los extranjeros. Y las becas suelen ser otorgadas, por ejemplo, por méritos académicos, por necesidades financieras o mediante programas específicos como el Erasmus, que es un programa de intercambio de la Unión Europea. Lo que permite que diferentes miembros de la Unión Europea puedan estudiar en diferentes países, en diferentes universidades por un periodo de tiempo. Obviamente que este tipo de programas incentiva muchísimo al aprendizaje intercultural y el desarrollo de habilidades lingüísticas. Como les conté anteriormente, ambas instituciones tienen una muy buena calidad y reconocimiento tanto nacional como internacionalmente. Muchas de las universidades italianas están clasificadas como las mejores del mundo, especialmente en áreas como humanidades, artes, ingeniería y ciencias sociales. Y también es muy conocida por la contribución que tiene a la investigación y a la innovación, ya que muchas universidades ayudan y colaboran con diferentes centros de investigación y diferentes empresas tecnológicas. Obviamente que hay ciudades muy reconocidas por ser grandes centros universitarios con una gran población estudiantil y por esto también tienen muchas actividades recreativas y culturales. Como pueden ser las ciudades de Roma, Milán, Florencia, Turín, Venecia, hay un montón. Entonces, si estás pensando en estudiar en Italia, hay diferentes opciones para los diversos presupuestos y necesidades. La calidad de por sí es muy buena en cualquier tipo de institución, tanto pública como privada. Y yo te dejo dos videos más y nos vemos en el próximo domingo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.